El barrio Sonidero está de fiesta el día de hoy. Vamos a bailar nuestra rola y vamos a dedicarla para los enamorados. Nos vemos sin menos comerciales y más música para que la gente baile. El tema se llama y nos dice, si tú simple y sencillamente me hubieras sido fiel. ¿Tenemos hombres fieles el día de hoy, sí o no? ¿Quiénes son más fieles, los hombres o las mujeres? ¿El grito de las mujeres fieles? No les creo. El grito de los hombres fieles. ¡Muchas infieles! ¡Vamos a bailar, tema nos dice! Vamos a bailar un disco nuevo, se llama Simple y sencillamente, mi amor. Si tú me hubieras sido fiel, nada de esto hubiera pasado. Eso se va a Santa Escala. Eso es un disco nuevo. Para Tony. Oliver. La Cámara de Cameras. El vara. El barra, el barra, el barra Chol, chol Vamos a bailar Dice el gabacho La mejor chambira Mira más que lindo inicia papi Báilalo Vamos a bailar Oliver Con Tridas Para los chamacos solideros y la gatita Vamos Se llevan ese disco nuevo A casa Oliver Alza la cuna de la atención Esta nueva historia Lo escribía yo en tu piel Y sabe Dice lluvia, grandinza y nevada Llegaron los y mamas del barrio Unos y mamasotos como siempre aquí estamos Asociando su llegada Como dice, mira Duele esta vida Sabe a mentira Triste y vacía Así es la vida papi Melancolía Algo Lo pagaría Lo pagaría Si existe Sancir Une La historia la escribía yo en tu piel 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 Yo en tu piel La historia la escribía yo en tu piel Ya después La historia la escribía yo en tu piel 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 ¡Suscríbete!